muy buenas cazalobros, cazatrofeos, que tal estáis? soy el sephirox y hoy os traigo otro jueguecillo de dgames en esta ocasión os traigo el quit this croacia en el que lo único que tenemos que hacer es pulsar la equis o el círculo y automáticamente pasado un minuto y medio por ahí vamos a conseguir un platino es stalkeable se puede conseguir en play 4 y se puede conseguir en play 5 se puede conseguir en las dos play así que yo creo que saldrán también las otras versiones ahora mismo no nos han facilitado la versión de silver o de plata y de oro han pasado la de bronce y la general así que tocará esperar pero yo imagino que también saldrá así que vamos a seguir dejando pulsado la equis vamos a vamos a terminar el quiz this croacia normal y ahora nos iremos al al bronce que como digo siempre este tipo de juego este en concreto tiene todo tipo de trofeo pero el otro se enfoca cien por cien en trofeos de bronce en aumentar el listado de trofeos de esa de esa característica vale 70 erróneas hay que seguir 80 erróneas 90 erróneas y ya en breve debe de saltarnos el platino 105 y ahora sí ya debería saltar el platino si no me equivoco ahí estaría quit master croacia nos vamos al otro al bronce edition también gracias a digain por facilitarnos el código por supuesto simplemente este tipo de juego pues básicamente enseñaros que existe que existen perdón y que la fecha de salida cuando esté viendo el vídeo ya habrán salido vamos a seguir si os dais cuenta lo que os comenté todos los trofeos que van a salir van a ir saliendo arriba van a ser de característica bronce porque es el bronce edición el silver serán todos silver y al gol serán todos gol vale pues ya tenemos 30 erróneas también creo que llegará a las 105 acertadas y erróneas salvo que esté bugueada espero que no seguimos dejando pulsado la x o el círculo vale 54 incorrectas 84 incorrectas ya no queda nada aproximadamente 15 segunditos debería casi casi de saltarnos ahí estaría y yo creo que ya debería debería de saltarnos también este platino así que gente esto ha sido todo quit this croacia bronce y a la edición normal de the game si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y y y y y y y y